Bueno, ahora tengo que hacer esto en dos partes. Tengo que meterlos en un array y después de meterlos en un array recorreré el array para pintarlos. Paso número uno. ¿Cómo creo un array para guardarme? Porque esto eran cinco, pero el siguiente son diez. ¿Cómo creo un array para guardarme diez elementos de este estilo? Primero, ¿qué tengo que guardar para cada uno? Para cada caja, ¿qué valores necesito guardar en memoria? Posición XI. ¿La voy a tener de diferentes colores? ¿En un futuro crees que sí? ¿Las tendré de diferentes colores aleatorios o solo hay un caso? Solo hay un caso, lo puedo tratar aparte. Quiero decir, yo puedo guardar un color para cada caja y entonces eso me permitiría que cada una fuera de un color. Pero en realidad no van a ser de colores libres. Entonces, gastarme la memoria en que sean de colores libres es gastar mucha memoria. Cuando en realidad yo las quiero todas iguales, menos una. Es lo que hago con la selección. ¿Vale? Entonces me es más rentable no guardar el color y las características de una caja especial en un tren montón guardarlas aparte de una. Porque me ahorro memoria. Todas las demás van a ser rojas siempre. ¿Vale? ¿Vale? Tengo que guardar posiciones XI. Dos bytes. ¿Sí? ¿Cómo reservo el espacio para guardar eso? ¿Con un comando de cpc telera? No. No. Memset lo que hace es poner un valor en muchas posiciones de memoria. Pero eso no es reservado. ¿Con un te lo diré? Sí. Eso mismo. ¿Igual que hemos usado DB antes? ¿Igual que hemos usado DB antes? Sí. ¿Puedo utilizar el propio DB o otro tipo de estructura? ¿Puedo usar el propio DB? ¿Qué me lo impide? ¿Tu desconocimiento? ¿Tu desconocimiento? Sí. Ciertamente. Estoy de acuerdo. ¿Vale? O sea, yo lo que necesito simplemente son posiciones de memoria donde voy a guardar los valores. Solo eso. Entonces, yo puedo utilizar cualquier posición de memoria. Lo único que necesito saber de esa posición de memoria es que esa no se va a usar para otra cosa. Es lo único. En realidad, mi máquina ninguna posición se está usando salvo las del vector de interrupciones que está en las posiciones 0 a 64 al principio de la memoria y la memoria de vídeo. El resto de la RAM, bueno, y la pila que está pegada a la RAM de vídeo. El resto, la RAM, no se está usando para nada. Entonces, yo podría hacer algo como esto. Por ejemplo, poner una etiqueta aquí. Aquí, espacio libre. Ya está. Yo me pongo una etiqueta aquí y recordemos, ¿esta etiqueta qué es? Un número. ¿Qué representa? Una dirección de memoria. ¿Y qué dirección es esta? Sí, hasta que no ejecute no sabré cuál es la dirección concreta, pero relativa sí la sé. Es la dirección siguiente al final de mi programa. Mi programa termina aquí y esta es la dirección siguiente. Y aquí sé que no hay nada. Es decir, no hay nada en uso. Mi programa se carga en 4000, la pila está en BFFF, la memoria de vídeo en C000, ahí sobran treinta y tantos cash. De aquí a la pila. No voy a usar treinta y tantos cash. O sea, podría hacer esto y empezar a escribir aquí. Y ya está. Y a escribir ahí lo que me dé la gana. Eso puedo hacerlo. Perfectamente. Porque ahí sé que no hay nada. Lo sé. Entonces podría llamarlo a esto, por ejemplo, entidades y escribir ahí. Y ya está. Esto lo podría hacer sin más. En esa dirección escribo mis entidades. Sé que en esos bytes no va a haber nada. Entonces, esto es reservar. Reservar es decir, ahí sé que no va a haber nada lo voy a usar yo. Es como en el cine. Yo quiero reservar dos asientos en el cine, pues llamo y sé que en estos dos asientos no hay nadie. Los reservo. A partir de ahora estoy yo. Y a la siguiente vez que venga otro dice, no, ahí no, que ahí vete a otros dos. ¿Vale? Y ya está. Eso es reservar. Y de hecho eso es reservar siempre. Incluso cuando utilizáis en máquinas modernas new, delete, esto es reservar. Reservar es estos bytes los voy a usar, estos no. Ya está. Es sencillo. Eso es lo que significa reservar y lo que es. La diferencia es que aquí en esta máquina no hay procesos de fondo. Solo estoy yo. en las máquinas modernas hay un montón de procesos de fondo entonces cuando tú reservas reservas competitivamente con otros. De modo que tú solicitas y hay un programa en el medio de todos que arbitra que es new. En este caso es malo que el que está por debajo y tú le pides al sistema operativo porque arbitra entre todos los procesos. Entonces le dices oye, dame un sitio donde nadie haya reservado antes y te lo devuelve sabiendo lo que hay libre y dice de este que hay libre toma para ti. Pero en esta máquina no hay otros procesos. No hay nadie más. Es todo mío. Entonces el único la única condición es que yo sepa dónde pongo las cosas porque nadie más las va a poner. Si yo sé dónde pongo las cosas es aquí no he puesto nada. Pues esto lo uso. Ya está. No hay más. Es así de sencillo. Podría hacer esto así pero lo voy a hacer de una manera un poco más cómoda para que no sea para que sea un espacio de memoria delimitado exacto concreto. Lo voy a poner aquí. ¿Cuánto espacio quiero? ¿Cuántos bytes necesito? ¿Cuántos objetos tienes? Quiero 10 cajas. ¿Qué vas a guardar? 2 datos. Voy a guardar 2 bytes por caja. Necesito 20 bytes. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo con db? Claro. Puedo hacerlo con db. Puedo llegar aquí y poner punto db. 0, 0, 0, 0, 0. Estos son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. 20. Ya está. 20 ceros. Una dirección de memoria y a partir de ahí 20 ceros. Mi programa empieza aquí abajo. Esto no lo va a usar mi programa. Ahí escribo 20 ceros. Opción 1. Fácil. ¿Puedo hacerlo así? ¿No? Opción 2. Puedo hacer lo que tenía aquí y lo relleno con valores y le pongo ya a cada caja donde va en vez de hacer las aleatorias. Las pongo donde quiero que estén. ¿Podría hacerlo? Una tercera opción más cómoda es utilizar punto ds porque ds me permite decir un tamaño en bytes para que todo eso quede como espacio sin usar. Como un espacio contiguo en el cual sé que es espacio reservado. O lo cual es lo mismo. Le digo al ensamblador pues si yo aquí pongo 20 que es lo que necesito pues él aquí va a generar 20 bytes que normalmente va a generar 20 bytes de ceros porque si no le digo otra cosa pondrá ceros aunque el valor en realidad da igual. Él quiere 20 bytes entre este y el siguiente. Así que tiene que generar 20 bytes porque los binarios solo son los bytes 1 a 1 que se cargan en memoria. No hay más información. No se puede meter un código especial que diga aquí van 20 bytes porque es los bytes 1 a 1 y se cargan 1 a 1 en memoria. Así que si aquí hay un 5 y aquí quiero un call y en el medio tienen que haber 20 bytes tengo que meter 20 bytes en el binario. Así que meterá 20 bytes de ceros lo que se llama padding. ¿Vale? Eso me sirve. Ahora lo quiero hacer un poco más claro. Voy a hacer dos constantes y voy a hacer un num entidades que voy a ponerlo igual a 10. Quiero 10 entidades por ejemplo. Lo hago así y puedo hacer un tamaño de la entidad que es puedo ponerlo en castellano o mira esto lo voy a poner en size of e que lo llamo así porque así queda como más como en c. ¿No? Size of e el tamaño de la entidad que son 2 bytes y entonces ahora aquí vengo y pongo esto num en por size of e y esto se parece más a cosas que habéis hecho antes. ¿Verdad? Pues tengo 10 entidades por 2 bytes 20 bytes que mañana quiero 20 entidades vengo y cambio aquí y pongo 20 entidades ya está y eso me va a reservar espacio para 20 entidades y como esto de aquí son símbolos que acabo de definir que son números luego los podré usar con letra ahí abajo que queda más mono ¿Vale? Ahora con todo este código este código ya es feo se me ha hecho largo si tengo que hacer dos cosas que una es rellenar el array y otra es recorrerlo vamos a separarlo vamos a hacer una función que inicialice el array ¿Vale? por ejemplo así que hacemos un init entidades y todo este código de randoms pues lo podemos llevar aunque no necesitamos calcular el getScreenPointer ¿Vale? solo los randoms porque en realidad solo tenemos que meter el x y y en las entidades con lo cual esto ya no la función terminará en un red porque las funciones terminan en un red para volver Sí puedo subir un poco la pantalla ¿Vale? Tengo que hacer un random para la x un random para la y y guardarlos en las entidades que eso es lo que viene ahora cuando haya hecho eso n veces haré red ¿Vale? ¿Cómo guardo el random en la entidad que corresponde? Es decir yo tengo que empezar por la primera entidad del array y escribir su x luego escribir su y luego irme a la segunda entidad del array escribir su x escribir su y esto en memoria ¿Vale? esto en memoria es algo como esto tengo x e y tengo x e y tengo x e y y así todo el rato ¿Vale? cada uno es un byte y esta posición de aquí que marco la primera esta posición es la posición de memoria que hemos llamado entidades con esa etiqueta de modo que si yo cojo la posición entidades es la primera x de la primera entidad ¿Vale? ¿Qué hago ahora para coger esa posición escribir ahí lo que salga del get random irme a la siguiente y escribir lo que salga del siguiente get random ¿Cómo lo hago? un iterador ¿Qué es un iterador en ensamblador? un registro que utilizo para saber en qué posición estoy esto yo lo suelo llamar puntero ¿Vale? ocurre que en c++ los iteradores muy a menudo se implementan por debajo el concepto iterador que es un concepto de alto nivel se implementa por debajo como un simple puntero pero lo llamamos iterador que mola más porque itera ¿Vale? ahora hemos dicho que metemos la dirección en un registro ¿En cuál? en uno que no vaya a usar uno ¿Cuál? HL ¿Por qué HL? porque como es una dirección bueno BC también puede porque 16 bits puede meterlo en BC en DE en HL en IX el random toca HL el único que no toca es BC pero HL es un registro llamémosle especial es especial realmente a ver si yo vengo aquí y cargo la tabla que os he dicho muchas veces lrhome.rg barra table donde están todas las instrucciones del 180 si yo pongo por ejemplo BC aquí arriba me salen todas las cosas que puedo hacer con BC que no son muchas ¿No? las instrucciones estas de aquí abajo no son con BC es que son SBC ¿Vale? que es resta con acarreo pero con BC puedo hacer esas de ahí estas de aquí y estas de aquí push pop cargar algo en BC cargar lo que hay en A en la posición de memoria a la que apunta BC incrementar BC sumarle el BC a HL cargarlo a donde apunta el BC cargarlo en A y decrementar BC básico sin embargo si pongo HL veréis que HL es es más guay HL es un registro guay o sea los dos registros guays del Z80 los básicos son A y HL son los señores guays por eso veréis que HL suele utilizarse a menudo como puntero ¿Por qué? porque todas estas instrucciones que tenéis aquí solo se pueden hacer con HL y bueno con los adicionales pero eso lo veremos después con HL puedo leer de memoria y cargar en A en B en C en D en E en cualquier otro registro y puedo cualquier registro meterlo en la dirección de memoria a la que estoy apuntando con HL eso no puedo hacerlo con BC ni con DE con BC y DE lo único que puedo hacer para hacer ese intercambio con memoria es utilizando A exclusivamente ¿vale? por eso HL mola más y de hecho esto también puedo hacerlo con otros dos registros lo que pasa es que son del juego extendido como decía antes en los registros IX e IY que como veis están aquí abajo porque son del registro extendido y el registro extendido veréis que pone aquí DD porque eso significa que la instrucción cualquiera de estas instrucciones es DD y otra cosa con lo cual son dos bytes la instrucción y como sabéis dos bytes significa hacer fetch leer un byte hacer fetch leer otro byte y eso son dos ciclos completos de memoria lo cual las hace más lentas porque hay que leer dos veces para identificar la instrucción más lentas en la ejecución de instrucción comparado con una de HL pero podrían llegar a ser más rápidas porque lo que hagamos con ellas nos resulte más cómodo ¿vale? pero aquí veis que IX e IY se comportan a grandes rasgos como bueno esto lo podéis repasar después porque son muchas ¿vale? se comportan a grandes rasgos como HL con una diferencia que estos registros pueden hacer y que ningún otro puede hacer y son estos máses que veis aquí estos registros se llaman registros índice y eso significa que yo puedo hacer una operación como ponerle una dirección de memoria a IX por ejemplo la dirección 4000 y decirle que me cargue en A lo que hay en IX más 5 o en IX más 10 o en IX menos 3 con una sola instrucción y sin modificar IX le puedo decir que me coja y esto sirve para que accedan a estructuras como la que tenemos ahora es decir yo puedo tener apuntando a la dirección donde empieza un objeto con un montón de campos y sé que el primer campo empieza en el byte 0 el segundo en el 3 el tercero en el 8 y le digo cógeme IX más 0 IX más 3 IX más 8 sin tener que estar tocando la dirección ¿vale? así que eso lo puedo hacer con IX de modo que aquí puedo utilizar IX puedo utilizar HL vamos a utilizar los dos voy a probar primero con HL ¿vale? ¿cómo cargo en HL la dirección donde empiezan mis entidades? LD LD HL y la etiqueta con HASH ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pongo este HASH? sí porque es una constante pero no no se le llama constante es una etiqueta las etiquetas son un número un número constante porque es una dirección de memoria pero es un número ¿vale? muy bien así que meto ese número el número de esta dirección de memoria lo meto en HL ¿vale? ahora lo que voy a tener que hacer es tener cuidado porque cada vez que llame a get random HL vuela así que no lo puedo perder de modo que lo que voy a hacer es push HL para salvarlo en la pila y pop HL para restaurarlo cada vez que llame a un random y así ya me garantizo que HL no se pierde lo salvo en la pila llamo a get random lo restauro de la pila get random lo toca no me importa luego lo restauro yo ¿entonces tú cuando haces push o a la pila guardas salvo a push y pop de HL o sea yo pensaba ¿tú has pensado? en la pila en la pila cuando hacía push metías el valor de HL cuando hacías push metías el valor de HL ¿correcto? es lo que haces claro pero si pues estás haciendo push de HL es porque sabe que ese valor ha venido de HL no yo podría hacer esto no me interesa hacerlo pero podría hacerlo cuando yo hago push yo pongo HL y eso significa que el valor de HL va a la pila y cuando hago pop y pongo un registro significa que el valor que viene de la pila va a ese registro o sea de la pila viene un valor el que sea que haya y yo lo meto donde yo quiera con lo cual esto también me puede servir si quiero intercambiar el valor de un registro ¿vale? yo puedo hacer esto push HL pop de E entonces es como copiar lo que hay en HL usando la pila como intermediario no es muy óptimo en cuanto a tiempo pero lo puedo hacer a lo mejor en alguna circunstancia me interesa hacer eso porque no tengo otra opción puede pasar a veces ¿vale? entonces con esto ya sé que HL no lo pierdo ¿vale? ahora ¿qué hago con los valores? quiero decir yo llamo a getrandom getrandom me devuelven a un número de 0255 lo capo para que vaya de 0 a 63 ¿y ahora qué? tengo que guardar ese valor que he calculado a partir de la función y del capado lo tengo que guardar aquí y este aquí ahora mismo es donde estoy apuntando con HL yo apunto aquí con HL y entonces ahora calculo un valor y lo que tengo que utilizar es esa dirección que tengo en HL para que el valor que acabo de calcular haga así y se meta en esa dirección ¿vale? ya tengo la dirección en HL y el valor en A ¿cómo lo guardo? ¿cómo guardo lo que tengo en A en la dirección que hay en HL? LD que es lo que normalmente se usa para mover datos de un sitio a otro ¿no? ¿qué? HL pero entre paréntesis HL pero entre paréntesis coma si tienes dudas te vienes aquí te vienes pones HL y miras a ver en los LD HL que son estos de aquí ves LD paréntesis HL coma B coma C coma D coma E coma H coma L coma A como os he dicho antes HL lo podemos utilizar para hacer esto con cualquier registro básicamente así es que metemos en HL A ¿hacemos lo mismo aquí abajo? no ¿por qué? tengo que moverlo correcto porque si hago lo mismo meteré en la misma dirección de memoria dos cosas la segunda machacada primera ¿sí? vale ¿cómo lo muevo? quiero decir yo hasta ahora he apuntado aquí con HL he calculado un valor aleatorio lo he capado y lo he escrito aquí ¿qué hago ahora? ¿cuánto me ocupa cada valor? ¿cuánto ocupa X? un byte sé cuánto ocupa ¿sí? sé dónde está entonces el siguiente en el siguiente byte ¿no? ¿cómo llego al siguiente byte? ¿más cuánto? más uno ¿cómo hago un más uno con los registros? hay una instrucción específica para hacer más uno a un registro en particular con los de 16 bits todo la tienen no puedo hacerle un add directamente y además hacer un add con uno sería costoso pero hay una cosa que sí puedo hacer para incrementar un registro porque todos estáis usando una instrucción que decrementa un registro y tenemos una que incrementa un registro y es la instrucción inc yo hago inc HL y eso es sumar uno a HL básicamente entonces guardo en la posición de HL lo que acabo de calcular lo incremento entonces ya está apuntando a la siguiente lo salvo llamo get random lo restauro ya estoy apuntando a la siguiente ahora sí puedo hacer lo mismo aquí abajo porque ahora si hago ld HL coma A aquí abajo ya lo hago en el siguiente byte ¿sí? lo estoy haciendo directamente en el siguiente byte y ahora puedo hacer aquí abajo lo mismo inc y ya apunto al primer byte del siguiente ¿vale? ¿vale? estos inc HL lo que hacen es que yo después de hacer un ld HL coma A aquí hago inc y apunto aquí escribo aquí y hago inc y apunto aquí que es el primero de la siguiente entidad ¿vale? ahora me falta completar el bucle que no tengo completo el bucle ¿no? necesito una condición de parada no sé cuándo terminado si no no sé dónde estoy cuando la dirección de memoria sea la inicial más esto ¿y cómo puedo cómo sé cómo sé en qué dirección de memoria acaban las entidades? ¿cómo puedo saber en qué dirección de memoria acaban? ¿se os ocurre? ¿alguna forma de saber cuál es la dirección donde eso acaba? no te estoy oyendo vale quieres decir que justo debajo de esto aquí ¿qué hago? no te oigo ahí acaba pero ¿qué hago para saber qué dirección es esa? restar etiquetas ¿cómo puedo saber qué dirección de memoria es esto de aquí? bueno sí esta posición es la misma que en identidades mientras no ponga nada aquí ¿sí? si yo quiero saber qué dirección de memoria es esta de aquí solo tengo que poner una etiqueta porque si pongo una etiqueta ahí la etiqueta es el valor de memoria o el valor de la dirección de memoria de esta posición aquí una etiqueta de entidades aquí 20 bytes aquí otra etiqueta esa etiqueta ya es la dirección de memoria 20 bytes más adelante ¿sí? y a esta la puedo llamar finentidades ya está o lo queréis en c++ entidades end por ejemplo tenéis el begin entidades y el end entidades ya está eso es el end un byte después de donde termina el array ya está ahora yo podría al final de todo esto hacer una comparación para saber si hl apunta a entidades end si hl apunta a entidades end hago red y si no repito el bucle podría hacerlo así eso lo voy a dejar como ejercicio ¿vale? ahora que ya sabéis que eso se puede hacer yo puedo usar solo hl y comparar si hl ha llegado ahí vamos a hacerlo de la manera tradicional que es con un contador ¿sí? un contador de entidades ¿dónde lo pongo? ¿qué registro no modifica get random y me viene bien poner ahí un contador? b y c ¿no? pero un contador de estos lo puedo poner en b por ejemplo b es muy guay y ahora veréis por qué yo puedo meter en b ¿y qué tengo que meter en b? el número de entidades que para eso además he creado un símbolo num end ¿sí? inicializo b al número de entidades y ahora puedo hacer restar entonces necesitaré un bucle aquí puedo poner loop entidades ¿vale? porque voy a querer volver aquí no volver a inicialización porque si inicializo cada vez que repito nunca termino ¿vale? así que ahora me vengo aquí abajo y lo que voy a querer es ya he insertado una entidad tendré que quitarle uno a b y si no es cero saltar al loop de entidades ¿no? ¿cómo haríais eso? decremento b ¿no? y hago un jrnz ¿no? y si os digo que hay una instrucción que precisamente y solo y exclusivamente con el registro b hace esas dos cosas en una y es una instrucción que se llama djnz la instrucción djnz es decrementar y saltar si no es cero todo en uno y lo hace con el registro b como implícito le quita uno al registro b y si no es cero salta y es específica para hacer bucles por ese motivo no es más rápida en amstrad que hacer un dec de cualquier registro y luego un jnz no es más rápida pero ocupa menos porque solo es una instrucción y no dos ¿vale? así que ya lo tenemos esto nos inicializa las entidades teóricamente ¿vale? ¿cómo puedo comprobar que eso inicializa las entidades? además de llamándolo eso sí tendré que poner el call en el main ¿vale? y luego voy a poner el bucle infinito detrás para que no me salte a lo siguiente que lo he dejado así medio hecho o mal pero ahora ¿cómo puedo comprobar que eso funciona? porque claro si yo para comprobar que eso funciona tengo que hacer ahora la de dibujado también meto muchas cosas y no estoy seguro si esto está fallando luego cuando haga la otra no sé si falla una o si falla la otra ¿cómo lo compruebo si eso funciona? en el debugger ¿vale? voy a mirar en el debugger ¿qué hago en el debugger para saber si eso funciona? ahora compilar lo que puede ser el proyecto a la carpeta un objeto voy a sacar el debugger voy a cerrar como he hecho antes voy a lanzarlo otra vez ¿vale? para que me lo saque con el debugger y ahora ¿qué hago? para comprobar si eso funciona a la carpeta objetos o sea por saber a la carpeta objetos a la carpeta obj obj ¿y qué miro? el proyecto lo ha llamado carjas carjas.map carjas.map buscas el nombre de la etiqueta y no lo voy a encontrar esa no se va a encontrar nunca en el fichero .map y es porque la etiqueta es local las etiquetas locales solo existen en ese fichero durante el ensamblado de ese fichero no van a ningún sitio más lo que aparece en el .map es el resultado del linker y son las etiquetas globales los símbolos globales los símbolos globales también salen en el .map no solo las etiquetas todos los símbolos globales salen en el map pero solo los globales los locales no así que si quiero encontrar esto en el .map tengo que hacer dos puntos para convertirlo en global ahora cuando recompilo reensamblo en este caso estamos en ensamblador tengo mucha manía con el compilar ya lo veis ahora sí si busco en el cajas map que bueno ya lo tengo abierto aquí si busco ahora entidades ahora sí que me aparece veréis que aparece entidades y al lado de entidades tendrían que estar los loops no están porque son locales 4001 ¿por qué 4001 y no 4000? qué grimilla ese 1 ¿verdad? ¿por qué 4001? ¿por las las? 4001 porque en 4000 está este byte el 5 ¿vale? el 5 de yo que sé bueno ya sabemos que está en 4001 ahora me puedo ir a mi depurador y me puedo venir aquí en la memoria y ver que hay en 4001 y veréis que aquí en 4001 hay una ristra de 20 ceros y un 5 delante que es el yo que sé ¿vale? entonces ahora la forma más fácil es fijaos que aquí pone call 4015 ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no pone a dónde está haciendo call? ¿por qué pone 4015? ahí pone que va a ir a main ¿dónde pone que va a ir a main? no, pone que esta dirección donde estoy ahora 42f es main main es 42f y esto hace call a 4015 que está antes ¿por qué hace call a 4015? ¿y por qué no me dice a dónde? ¿a dónde estoy haciendo call en main en la primera instrucción? a línea de entidades ¿y por qué línea de entidades no sale ahí? porque no es global y como no es global no está en la tabla de símbolos no llega al depurador ¿vale? hago f7 y ahora estoy al principio y veis que sí que hago lhl entidades porque he hecho entidades global al hacerlo global sale ahí ¿vale? voy a cargar las entidades pero voy a pasar de ello porque fijaos yo tengo aquí todos los ceros ¿sí? lo que tengo que comprobar es si cuando termine el inidentidades que va a ser aquí en este red pongo un breakpoint en el red del final cuando termine todos los ceros del principio tienen que haberse llenado con los datos y lo de alrededor no debería de modificarse ¿vale? así que a ojo me miro lo de alrededor para ver que no cambia mucho pulso f9 y me veo ahí 7 0d 27 0f 19 tal y esto termina aquí y aquí está el 21 01 que había antes ¿vale? el cargar la dirección 01 40 y el 5 de antes o sea que a priori parece que ha funcionado nos ha rellenado todos los datos de las entidades a Chorini podríamos comprobarlo poquito a poco para ir viendo como rellena pero como no tenemos tiempo ya no lo vamos a hacer y ya veis que así puedo comprobar y testear con el debugger en un momento si lo que he hecho está bien y debo porque si me pongo a hacer funciones una detrás de otra y no las miro luego cuando tenga cuatro y las tenga que probar de un solo golpe no voy a saber que falle ¿vale? ¿vale? la dirección la dirección de un solo golpe de un solo golpe no voy a saber que falle la dirección la dirección de un solo golpe